Hay momentos de la vida en que calla y suspira Pensando en ella, querer contarle tus miedos, inquietudes y deseos Sentirla cerca, como mirar a la Virgen cuando llegas a sus plantas Así la Virgen te mira, así la Virgen te abraza Y le cuenta a tu cosita, las cosas que a ti te pasan Ven corriendo hasta su ermita, donde está tan chiquitita Esperándote, con su mirada encendida, esa que te da la vida Manantial de fe, y sin que siempre tu voz Y su nombre se te fría ahí Habla con ella, dile que la razón se brinda al corazón Cuando su banda llega, que no existe una flor En todo su esplendor, que igual es su belleza Habla con ella, dile cuando la quieres Dice lo que lo sepa Cuéntale lo que quieras Siempre a tu manera, pero habla con ella Cuéntale lo que quieras Siempre a tu manera, pero habla con ella Siempre está en mi pensamiento Desde niño así lo siento Ella es mi vida Se te fija, nunca olvide A tus hijos que te piden Y que te rezan Como miras a la Virgen Cuando llegas a su planta Así la Virgen te mira Así la Virgen te abraza Y le cuentas tus cositas Las cosas que a ti te pasan Ven corriendo hasta su ermita Donde está tan chiquitita Esperándote Esperándote Con su mirada encendida Esa que te da la vida Manantial de fe Y sin que siempre tu voz Y su nombre se te frilla ahí Habla con ella Dile que la razón Dile que la razón se brinda al corazón Cuando su banda llega Deja existirte una flor En todo su esplendor Que guarde su belleza Habla con ella Dile cuánto la quiere Dice lo que lo sepa Cuéntale lo que quieras Siempre a tu manera Pero habla con ella Cuéntale lo que quieras Siempre a tu manera Pero... Pero habla con ella Pero habla con ella Y de esa forma Y de esa forma